¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión hablaremos de los temas más importantes que queda por resolver en el manga. Sobre todo porque no pude analizarlos correctamente en mi review anterior, debido a que la cantidad de información que tenía el capítulo era extremadamente alta. Así que me quedé con ganas de abordar estos temas, que sin duda alguna serán bastante importantes para los últimos dos episodios de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, si analizamos detenidamente el capítulo, nos dijo bastantes cosas que podrían ser claves para el futuro. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando toda esta situación. Y ahora sí, si nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el primer tema que vamos a hablar en este video es con respecto a Kenyaku. Ya que sí, el capítulo más reciente nos dejó bastante información sobre este personaje. Dejando unos comentarios que honestamente me llamaron muchísimo la atención. Sobre todo porque a final de cuentas, esta fue la técnica que usó Juta para cambiar de cuerpo con Gojo. Y posteriormente también fue la técnica con la que pudo volver a su cuerpo original. Pero bueno, analizando un poco lo que vimos en el capítulo más reciente. Algo muy interesante que se nos explicó con respecto a Kenyaku es que de alguna manera él puede mantener activa su técnica después de usar un dominio. Debido a que mediante la técnica de barreras, él puede subdividir las técnicas para aplicarlas en diferentes momentos. Básicamente lo que se nos dice es que mediante un sistema de barreras, él puede aplicar técnica inversa a su propio cuerpo constantemente. Para que una vez que usa el dominio, su técnica principal no se desactive. Dejándonos uno de los comentarios que más me llamó la atención en el episodio. Y es que Kusakabe menciona que hay que tomar en cuenta que Kenyaku es un hechicero con mil años de experiencia. Y su conocimiento en barreras es tan elevado que ellos ni siquiera son capaces de imaginar su capacidad. Obviamente sin poder rivalizar con él. La verdad es que sin duda alguna este comentario me llamó muchísimo la atención. Ya que una vez más Hege nos deja en claro que Kenyaku no es un personaje que puedas tomarte a la ligera. Y que efectivamente él tiene mil años de experiencia en el uso de barreras. Además de manipular a la perfección su técnica maldita. Solucionando todos aquellos conflictos que puede encontrarse con el cambio de cuerpos. Además de que tampoco hay que olvidar que precisamente fue Kenyaku quien le enseñó a su cuna cómo dividir su alma. Así es sin duda alguna uno de los hechiceros con mayor conocimiento en el uso de la hechicería. Prácticamente a la par de Tenken sería el mismísimo Kenyaku. Y bueno siguiendo sobre esta línea como ya comenté. Yuta mediante la técnica de Kenyaku al parecer pudo regresar a su cuerpo original. Esto debido a que Rika mantuvo alimentando con técnica inversa este cuerpo. Para que simplemente no se deteriorara. Y posteriormente Yuta pudiera realizar el cambio. ¿Será que Kenyaku no tenía un cuerpo de reserva para hacer esto? Básicamente a mi parecer lo que Rika hizo con Yuta fácilmente Kenyaku también lo pudo haber hecho con algún otro cuerpo. Hay que recordar que él tenía la técnica de manipulación de maldiciones. Así que sin problema pudo encomendar una maldición para que realizara el mismo ritual que Rika pero con otro recipiente. Así en dado caso que Kenyaku fuera exterminado. Él podría volver a ese otro cuerpo. Y algunos claramente podrían decir que debido a que Yuta exterminó el cerebro de Kenyaku. Es imposible que este pueda volver. Y como dije yo no estaría tan seguro. Ya que justamente como mencioné antes. Kenyaku tiene la capacidad de dividir su alma. Así que tendría sentido que Kenyaku tuviera un respaldo. En caso de que su cuerpo principal terminara siendo exterminado. Por lo que sin duda alguna el regreso de Kenyaku no sería nada sorpresivo. Y ahora hablando del recipiente. ¿Cuál podría ser la opción que Kenyaku decidió usar? En primera instancia podemos tomar en cuenta como lo dije antes. Que tal vez Kenyaku lo tenía preparado de antemano. Tal vez el cuerpo de la mismísima Kaori todavía se encontraba en su resguardo. O tal vez tal como lo hizo Yuta de alguna forma. Kenyaku logró mantener su cuerpo original en un estado de recuperación. Para que este jamás se descompusiera. De esta forma tal vez Kenyaku todavía tenga su cuerpo original por ahí oculto. Y bueno otra opción que claramente no podemos descartar. Es el hecho de que no apareció Takaba. Así es me llamó muchísimo la atención que tuvimos el regreso de Higuruma. Alguien que creíamos muerto. Obviamente Yuta también está de vuelta. Pero Takaba uno de los personajes que también quedó medianamente en el limbo. A final de cuentas no apareció. Y es que tengo que repetir una vez más. Que una de mis grandes teorías. Es que de alguna forma Kenyaku pudo haber intervenido en el cuerpo y mente de Takaba. Recordando que gracias a la técnica de este mismol. Hubo una extraña conexión entre Takaba y Kenyaku. Además del hecho de que a final de cuentas Takaba estaba muy agradecido. Porque Kenyaku lo ayudó a cumplir su sueño. Así que no sería nada extraño que a final de cuentas Takaba decidiera ayudar a Kenyaku a cumplir su sueño también. La verdad es que a pesar de que esta teoría suena algo loca honestamente con estos últimos comentarios referentes a Kenyaku. Mi expectativa se ha vuelto a avivar. Sobre todo también por la manera como se justificó el hecho de que Yuta haya sobrevivido. Es decir si mantienes el cuerpo de alguna manera este puede volver una vez más. Así que el hecho de que Kenyaku tuviera cuerpos de reserva ya no me parece una completa locura. Pero bueno precisamente hablando de Kenyaku y su objetivo. Obviamente como todos sabemos lo que él desea es que la maldición suprema surja en el mundo. Es decir que la asimilación de Tenken y la humanidad finalmente se cumpla. Para que así podamos ver a la calamidad más grande del mundo de Jujutsu Kaisen. Y bueno el problema aquí es que como recordaremos eso aún no se ha resuelto. Ya que a pesar de que si su kuna fue eliminado. Realmente Tenken todavía se supone que sigue dentro de Megumi. Y esto aún no se ha solucionado al menos hasta el momento. Y de hecho precisamente otro de los comentarios que me llamó mucho la atención. Aunque simplemente lo descartaron. Es que Megumi comenta que él tenía los recuerdos borrosos. Es decir algunas partes de su memoria mientras estuvo en el cuerpo de su kuna. Habían sido borradas. Siendo que el propio Megumi nos confirmó que él si estaba consciente de varias cosas. Que ocurrieron en esa pelea. Como el regreso de Novara. Es decir por alguna razón Megumi perdió parte de sus recuerdos. Y tal vez en esos recuerdos se encuentre algo vital con respecto a Tenken. Que tal vez Kenyaku quiso ocultar del propio Megumi. Obviamente la justificación de los hechiceros es que tal vez es un efecto secundario del vacío infinito. Cosa que también es probable claro. Pero aún así me llamó mucho la atención que precisamente sea Megumi el que tenga esta ausencia de memoria. Y también que su trama todavía no se haya resuelto. Y es que sí. Además del asunto de Tenken. También hay que recordar que precisamente los juegos del sacrificio aún siguen activos. O al menos hasta donde sabemos. Por lo que incluso si los jugadores llegan a morir de formas naturales. A final de cuentas la asimilación podría estarse cumpliendo. Por lo que si no le ponen un alto a los juegos del sacrificio. Tarde o temprano la asimilación se va a hacer realidad. Por lo que sin duda alguna los hechiceros tienen que hacer algo para interrumpir todo esto. Obviamente se supone que los hechiceros no se van a quedar de brazos cruzados ante tal situación. Por lo que es muy probable que ya tengan algunos planes para intentar detener todo esto. Hay que tomar en cuenta que Yuta y Kusakabe se parecen prácticamente a Batman. Por lo que deben de tener como 100 planes de contingencia para detener todo esto. Pero bueno precisamente hablando del plan. La verdad es que no estoy muy seguro que alguno de ellos sepa cómo detener los juegos del sacrificio. Ya que esta básicamente es una técnica de barreras gigante. Y como en algún momento el propio Tengen comentó. La única manera de detener los juegos del sacrificio. Era prácticamente destruyendo las barreras principales. Cosa que podría tener consecuencias realmente elevadas. Así que no estoy muy seguro que los hechiceros recurran a esta táctica. Pero también es de aquí donde creo que Tengen podría comenzar a tomar relevancia. Ya que lo que vimos en el capítulo anterior también es muy importante. Debido a que como sabemos parece que Tengen ya tenía planificada su caída. E incluso sabía lo que podía pasar con el mundo de la hechicería una vez que todo esto terminara. Es por eso que al parecer él le dio la información a Mei Mei con respecto a la líder de la escuela del nuevo estilo de sombras. Y es por eso que gracias a Tengen Mei Mei pudo acabar con ella. Antes de que comenzara su plan para ponerse a la cabeza del mundo de la hechicería. Por lo que a mi parecer Tengen al igual que lo hizo Yuta. También estaba planificando lo que podía pasar en el peor de los casos. Es decir con la caída de los clanes. Y obviamente que la mayoría de hechiceros para ese punto estarían bastante desorganizados y debilitados. Por lo que estaba claro que esa organización iba a tomar el poder si es que Mei Mei no hacía algo. Y precisamente debido a que Tengen había planificado las cosas. Creo que también él debió estar muy consciente de lo que podría pasar en caso de que él fuera controlado. Y como es que podrían parar los juegos del sacrificio si es que él no está. De hecho es posible que incluso Tengen les haya dado instrucciones a los hechiceros de que hacer en caso de que la maldición suprema surgiera. Pero honestamente no fue muy claro que la maldición suprema surge en este momento. Si es que realmente este escenario llegara a pasar directamente ahora si confirmaríamos Jujutsu Kaisen parte 2. Para ver como es que pueden arreglar esta cosa. De cualquier forma regresando al escenario actual lo único que los hechiceros si tendrían que hacer como dije antes es acabar con los juegos del sacrificio. Siendo una de las opciones simplemente destruir las barreras pilares del mundo de la hechicería para que así los juegos terminen. El único problema de esto es que como Tengen comentó esto borraría prácticamente todo el registro y conocimiento de la hechicería de los últimos mil años reiniciando prácticamente todo. A mi parecer destruir las barreras pilares era el método más desesperado por lo que probablemente ahora que están las cosas un poco más con calma tal vez los hechiceros y Tengen puedan tener alguna otra solución. Y a mi parecer la opción más clara sería elegir a un nuevo Tengen. Así es a mi parecer si realmente aquel que gobierna sobre las barreras de los juegos es el propio Tengen. Básicamente si alguien toma el puesto de Tengen y controla esas barreras también es posible que logre desactivar los juegos. Así que claramente necesitaríamos el nombramiento de un nuevo Tengen siendo la opción más viable y que ya teorizamos en otros videos el mismísimo Megumi. Esto porque directamente Tengen se encuentra en Megumi actualmente así que tal vez de alguna forma Megumi podría lograr conectarse con Tengen o incluso llegar a controlarlo. Y es que hay que recordar que Megumi tiene una de las técnicas más misteriosas e interesantes de Jujutsu Kaisen. Así es la técnica de 10 sombras. Directamente como sabemos las 10 sombras supuestamente ya habían perdido a Mahoraga. Aunque sería interesante que Megumi encontrara la forma de adherir a una nueva sombra a sus líneas. En este caso siendo el propio Tengen. Gracias a esto Megumi podría extraer el poder y conocimiento de Tengen para que él pudiera controlar las barreras a voluntad. Además de también tal vez extraer su técnica innata la cual sería la de inmortalidad. Obviamente esto lo convertiría en el Tengen perfecto ya que tendría la inmortalidad y el control absoluto sobre sus propias barreras. Honestamente la teoría tiene mucho sentido. Aunque también entiendo que este destino podría ser un poco doloroso ya que Megumi tendría que ser inmortal a partir de ahora. Intercambiando cuerpos con el plasma estelar y viendo morir también a la vez a todos sus seres queridos. Honestamente esto podría ser muy devastador. Aunque también algo que me comentaron sobre esta teoría y que la verdad me suena bastante bien. Es que en el momento de la primera muerte de Itadori cuando se despide de Megumi este le dice que tenga una larga vida. Y hay que recordar que las últimas palabras de un hechicero normalmente se convierten en una maldición. Así que podría ser que de alguna forma Yuji dijo la verdad en ese momento. Y que a final de cuentas Megumi tendrá una larga pero muy larga vida recibiendo el don de la inmortalidad gracias a Tengen. Por otro lado ahora si hablando con respecto a Megumi sabemos que a pesar de que esto podría ser doloroso para él. También le podría funcionar como un propósito ya que a final de cuentas él decía que quería regresar para ayudar a alguien más. Y bueno el puesto de Tengen ayuda a todo el mundo de la hechicería. Por lo que sin duda alguna esto le daría un nuevo propósito a Megumi para ahora convertirse en la base de este nuevo mundo. Y honestamente esta teoría me gusta mucho. Aunque bueno también se me ocurrió otra que podría ser interesante y hablaremos de ella enseguida. Ya que si otro de los factores que ha llamado la atención es que en el capítulo más reciente se nos dijo que Yuta regresó a su cuerpo original y todo está bien. Pero entonces donde demonios quedó el cuerpo de Goyo. Ya que hay que recordar que básicamente al igual que hizo Rika con el cuerpo de Yuta. Pues Goyo también recibió técnica inversa del mismo cuerpo de Yuta. Así es para este momento el cuerpo de Goyo debe estar completamente recuperado. El único problema sería que es lo que pasó con el cerebro de Goyo. Muchos hacen referencia que el cerebro de Goyo estaba completamente destruido. Y esto es verdad relativamente ya que hay que recordar que Goyo era un especialista en la regeneración del cerebro. Y en el momento en el que mueren no es que haya muerto de un ataque al cerebro. Realmente muere porque lo cortan a la mitad. De hecho su cerebro se encontraba prácticamente recuperado una vez más. Ya que como recordaremos él podía usar ya su técnica inversa a máxima capacidad. Y obviamente en ese punto tal vez se especializó en curar su cerebro lo más rápido posible. Así que podemos decir que en el momento de la muerte de Goyo. Su cerebro podría encontrarse en muy buen estado. Así que sin duda alguna podría existir la posibilidad de que el cerebro de Goyo y su cuerpo se unan una vez más. Aunque claro esto no funciona tan simple. Ya que supongo que para esto necesitas la técnica de Kenyaku. No es que simplemente le quites el cerebro a alguien y se lo vuelvas a poner y ya todo esté bien. Creo que la técnica de Kenyaku es clave para todo esto. Al menos eso es lo que pienso. Y es por eso que aquella técnica que podría funcionar como la técnica de Kenyaku sería precisamente la técnica del director Yaga. Ya que si nos quedamos con esa técnica pendiente que a final de cuentas nunca se usó. Y bueno ya no se usó con Yuta que era una de mis principales teorías. Así que la única opción viable si es que esa técnica va a hacer algo pues sería con el cuerpo de Goyo. Así es esta es la última opción que tenemos. De cualquier manera hay que recordar que también esta técnica no es que sea capaz de revivir a los muertos. Tal como pasó con el sobrino de Kusakabe. Simplemente crea una réplica del alma. Alguien que en efecto si se parece mucho a la personalidad del alma original. Pero sigue siendo una réplica. Por lo que si se llegara a usar esta técnica para traer de vuelta el cuerpo de Goyo. Este simplemente sería una copia. Obviamente como ya lo comenté en otras teorías. Lo que podrían hacer es convertir el cuerpo de Goyo en un cuerpo maldito como el de Panda. Utilizando a la vez también la réplica del alma de Goyo. Esto también lo digo ya que si estamos hablando de futuros Tengen. Creo que también esta réplica de Goyo podría funcionar de alguna forma como el nuevo Tengen. Ya que si de alguna manera son capaces de extraer a Tengen del cuerpo de Megumi. Posteriormente podrían hacer que aquel que lo asimiles sea este propio cuerpo maldito. Hay que recordar que para que un cuerpo maldito funcione. Se necesitan fusionar tres núcleos del alma. Así que tal vez podrían usar el núcleo del alma de Tengen para este cuerpo. De esta manera el nuevo cuerpo maldito sería ideal. Ya que un cuerpo maldito al generar su propia energía maldita es básicamente inmortal. Así que bueno también esta réplica de Goyo podría funcionar de alguna manera como el nuevo Tengen. Así es para que ya no castiguen a Megumi. El único problema de todo esto es que obviamente sería extremadamente cruel. Y una vez más seguirían utilizando a Goyo como una especie de arma o un artefacto. Realmente no se le tomaría la importancia como un ser humano. Y darle un entierro digno junto a Ghetto como la mayoría habría deseado. Obviamente esto sería realmente escalofriante. Pero tal vez sería mejor que someter a alguien a ser inmortal. E irse intercambiando cuerpos a lo largo de la historia como Tengen lo hacía. Creo que un cuerpo maldito sería ideal para convertirse en el nuevo Tengen. Honestamente no sé si esto sea factible pero me suena muy interesante. Obviamente también supongo que el cuerpo maldito ya no debería tener los seis ojos. A pesar de que si sea el cuerpo de Goyo. Creo que de alguna forma podrían arrebatarle este poder. Tal vez porque Yuta si pudo usarlo debido a tener linaje del clan Goyo. Pero digamos que un cuerpo maldito no debería poseer tal poder. Para que en un futuro si podamos ver el renacer de los seis ojos. Y es que tal como dije antes. Si realmente Kenyaku logra salvarse de alguna manera. Aunque sea con una fracción de su alma. Sería bastante interesante que en un futuro también renazcan los seis ojos. Pues precisamente para enfrentar a su némesis. Que sería el propio Kenyaku. Obviamente esto directamente daría paso a Jujutsu Kaisen Parte 2. O Jujutsu Kaisen Shippuden. Que sé que a algunos no les gusta. Pero sinceramente Jeje con el capítulo más reciente. También nos demostró que el lore del universo de Jujutsu Kaisen es enorme. Y podía ver demasiado trasfondo detrás de una simple técnica. Como lo es el dominio simple. En serio me volví loco con el análisis que hizo Jeje. Con respecto a una técnica que ni siquiera me imaginé que podría tener tal historia. Es decir una organización secreta con un líder secreto. Que absorbía años de vida de sus discípulos. La verdad es que sin problema eso se pudo haber convertido en un arco. Y es que si hacías que realmente el líder fuera mucho más fuerte. Creo que Mei Mei no tenía que verlo derrotado tan fácilmente. Se supone que era experta en el dominio simple. Así que creo que acabar con ella no debería ser tan fácil. Aunque para ese punto parecía que simplemente era líder porque nadie había encontrado a esa anciana. De cualquier manera sin duda este pudo haber sido un arco interesante. Con un líder secreto y una organización en las sombras. Pero bueno de cualquier manera ya veremos lo que Jeje nos tiene guardado. Para los últimos dos episodios de Jujutsu Kaisen. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios. Que les pareció este video. Creen que alguna de estas teorías es factible. Que en Yaku podrá regresar. Goyo lo hará. Y por otro lado como es que van a solucionar el asunto de Tengen y los juegos. Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre me están apoyando. Y muchas gracias a los dioses de Beyond Derlauti. Roland, Lucas, Campodonico, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.